la mancha de sangre de sir arthur conan doyle traducido por arturo costa álvarez lo que tenia que referir john era la una cuando salimos de la calle loristone sherlock holmes me llevó á una oficina de telégrafos y despachó un largo telegrama en seguida llamó á un carruaje y dió al cochero la direccion que le habia comunicado no hay como las pruebas de primera mano me dijo en el camino mi opinión sobre el hecho ya está formada pero siempre es bueno averiguar todo cuanto se puede usted me asombra holmes le dije no es posible que esté usted tan seguro como aparenta estarlo de esa enorme cantidad de datos que ha dado á los otros no crea usted que haya lugar á la menor duda me contestó lo primero que observé cuando llegamos fué que un carruaje había hecho dos surcos con sus ruedas enfrente de la curva la lluvia de anoche fué la primera desde hace una semana de donde resulta que para que esas ruedas dejaran huellas tan profundas era necesario que pasaran por allí anoche mismo también eran visibles las señales dejadas por los cascos del caballo una de las cuales estaba impresa con claridad mucho mayor que las otras tres es prueba que una de las herraduras era nueva ahora bien un carruaje pasó por allí después que la lluvia comenzó y nadie lo ha visto en la mañana según me ha dicho greggson lo que quiere decir que vino de noche la consecuencia lógica es que las dos personas fueron en carruaje la explicación me parece conveniente dije pero y lo referente a la estatura del hombre la estatura de una persona puede calcularse por los pasos y el cálculo es exacto nueve veces de diez se trata sencillamente de una operación matemática pero este no es el momento de molestarlo a usted con cifras los pasos del individuo estaban marcados en el piso del jardín y en el suelo polvoriento del cuarto además he tenido un medio de comprobar la exactitud de mi cálculo cuando un hombre escribe en la pared traza instintivamente las letras a la altura de sus ojos y la palabra rache está precisamente a una distancia del suelo un poco mayor de seis pies hasta un niño habría podido hacer estas observaciones y su edad si un hombre puede dar pasos de cuatro pies y medio sin el menor esfuerzo claro está que todavía no ha llegado a la vejez esa era la distancia que separaba las huellas de sus pies en el caminito del jardín por un lado las de los botines finos del muerto y por otro la de las puntas cuadradas del otro en nada de esto hay misterio lo único que yo hago es aplicar a la vida ordinaria algunos de los preceptos de observación y deducción que establezco en mi artículo hay otra cosa que le llame a usted la atención las uñas largas y el trichinópolis la palabra rache fué escrita en la pared por un dedo mojado en sangre y con mi lente he podido ver que la costra de la pared había sido ligeramente arañada al escribir las letras lo que no habría sucedido si las uñas hubieran sido cortas lo que usted me vio recoger en el suelo fue un poco de ceniza suelta de color obscuro tal como sólo puede producirla un trichinópolis tengo hecho especial estudio de las cenizas de cigarros y hasta he escrito una monografía sobre el particular me precio de conocer con sólo una mirada la ceniza de cualquier marca de tabaco o cigarro la diferencia entre el detective hábil y los gregson y lestrade consiste precisamente en estos detalles los buenos colores de la cara ah eso fué más bien un tiro de audacia aunque no me cabe duda de haber acertado no me pregunte usted eso mientras el asunto se encuentre en su estado actual yo me pasé la mano por la frente la cabeza me da vueltas dije mientras más piensa uno en esto más misterioso lo haya cómo fueron a dar esos dos hombres si eran dos hombres a una casa vacía qué se ha hecho del cochero que los condujo cómo puede un hombre obligar a otro a tomar veneno de dónde salió la sangre cuál fue el fin del asesinato desde que no hubo robo cómo fue a dar allí ese anillo de mujer sobre todo por qué escribió el asesino la palabra alemana raj antes de marcharse confieso que no alcanzo a ver la posibilidad de conciliar todos esos hechos mi compañero aprobó con una sonrisa sume usted sucintamente y en forma las dificultades de la situación me dijo todavía hay muchas cosas en la obscuridad para que yo sepa ya a qué atenerme en cuanto a los hechos principales la inscripción descubierta por el pobre lestrade fue simplemente un lazo tendido a la policía para inducirla a seguir una falsa pista haciéndola pensar en socialismo y sociedades secretas el que la escribió no es alemán se habrá fijado usted en que la está hecha a la alemana pero un verdadero alemán escribe invariablemente en caracteres latinos de donde se deduce que éste es un torpe imitador que no supo llevar su propósito de desviar la investigación en una dirección equivocada después de esto no voy a decirle a usted mucho más del asunto doctor usted sabe que los prestiligitadores pierden todo su prestigio cuando revelan sus procedimientos y yo le he explicado a usted mis medios de investigación en suficiente medida para que se dé cuenta de que al fin y al cabo soy un hombre como los demás eso no le contesté usted ha llegado a elevar la investigación policial casi hasta el grado de una ciencia exacta y jamás podrá nadie en el mundo hacerla avanzar un paso más mi compañero se ruborizó de placer al oír mis palabras pronunciadas con acento sincero ya me había fijado yo en que era tan sensible a los elogios que se le hacían respecto a su arte como a una niña bonita cuando se le habla de su belleza voy a decirle a usted otra cosa me dijo los botines finos y los zapatos de punta cuadrada fueron a la casa en el mismo coche y atravesaron el jardín en la más íntima amistad probablemente del brazo una vez que estuvieron dentro anduvieron de un extremo a otro del cuarto o más bien dicho los botines finos se quedaron parados mientras las dos puntas cuadradas se paseaban todo eso lo he visto en el cuarto así como también he visto que a medida que las puntas cuadradas iban y venían su agitación iba en aumento en el largo de los pasos lo he conocido hablaban y hablaban y se iban poniendo más y más furiosos por fin ocurrió la tragedia ya sabe usted tanto como yo pues lo demás son meras conjeturas sin embargo creo que tenemos una base suficiente para operar ahora debemos darnos prisa porque esta tarde quiero ir al concert hall a oír cantar a norman neruda durante esta conversación nuestro coche avanzaba rápidamente por entre una interminable serie de callejuelas y callejones de todas clases en el más estrecho y oscuro de éstos se detuvo de improviso el carruaje ese es andless court dijo el cochero señalando un estrecho corredor por entre varias casas de ladrillo yo los esperaré aquí andless court no era un lugar muy simpático del estrecho callejón pasamos a un cuadrilátero embaldosado y formado por sórdidas construcciones seguimos nuestro camino por entre varios grupos de sucios muchachos y tendales de ropa descolorida hasta llegar al número cuarenta y seis cuya puerta estaba decorada con una pequeña placa de cobre con el nombre de ranz grabado preguntamos por el vigilante y nos dijeron que estaba acostado haciéndonos después entrar a esperarlo en una salita situada en la delantera de la casa el dueño de casa se presentó al cabo de un momento visiblemente enojado de que fuésemos a turbar su descanso ya he dado parte en la oficina nos contestó holmes sacó dos pesos y medio de su bolsillo y se puso a jugar distraídamente con ellos nosotros habíamos pensado que nos sería agradable escuchar el relato de los propios labios de usted le dijo mucho gusto tendré en decirles a ustedes cuanto sé rectificó el vigilante clavando los ojos en las monedas pues cuéntenos usted todo lo que ha visto y en la forma que más le guste ranz tomó asiento en el sofá de cerda y arrugó pensativamente las cejas como si estuviera determinado á no omitir por menor alguno en su narración voy á contarles todo desde el principio dijo mis horas son de diez de la noche á las seis de la mañana á las once hubo una pelea en el venado blanco pero después la noche pasó tranquila en mi puesto á la una empezó á llover y me encontré con harry marcher del puesto de hollandcrew y nos pusimos á conversar en la esquina de la calle en rieta después serían las dos ó poco más pensé en dar una recorrida por la avenida brixton para ver si ocurría algo la noche era muy obscura y el suelo estaba fangoso como el diablo no encontré ni un alma digo á pie porque coches sí uno ó dos pasaron ligero yo seguía mi camino pensando en el fondo de mi alma que me vendría muy á pelo un cuarto de ginebra caliente cuando de repente me llamó la atención un rayo de luz en esa ventana yo sabía que dos de las casas de la calle loriston estaban desocupadas por causa de su dueño que no quiere ensanchar las cloacas y por eso se murió de fiebre tifoidea el último que vivió en una de ellas naturalmente me chocó ver una luz en la ventana y en el acto sospeché que algo malo pasaba en la casa cuando llegué á la puerta se detuvo vd y regresó á la verja del jardín le interrumpió mi compañero por qué rance dió un violento salto en su asiento y clavó los ojos en el rostro de sherlock holmes en sus facciones se pintaba el mayor asombro qué es cierto sí señor pero sólo dios sabe cómo ha podido vd averiguarlo pues cuando llegué á la puerta vi que todo estaba tan silencioso y el lugar era tan solitario que pensé que mejor sería hacerme acompañar por alguien sepan ustedes que yo no tengo miedo de nada que sea de este lado de la tumba pero en ese momento se me ocurrió que tal vez el muerto de fiebre tifoidea había regresado y estaba inspeccionando las cloacas que le causaron la muerte ese pensamiento me hizo cambiar de idea y volví á la verja para tratar de ver la linterna de pero ni señales suyas ni de nadie alcancé á ver no había nadie en la calle ni un alma viviente señor ni siquiera un perro entonces hice ánimo volví á la casa y empujé la puerta que estaba entornada no oí el menor ruido y me dirigí al cuarto en que había luz en la chimenea ardía un cabo de vela de una vela de cera roja y á su luz vi sí ya sé lo que vd vio sé también que recorrió vd varias veces el cuarto y se arrodilló junto al cadáver y después fué hasta la puerta de la cocina y trató de abrirla y luego john rance se paró de un salto con el espanto y la sospecha en los ojos dónde estaba vd para ver todo eso exclamó me parece que vd sabe más de lo que debía saber del asunto holmes se echó a reír y echó su tarjeta sobre la mesa para que la viera el vigilante no vaya usted a arrestarme como autor del asesinato le dijo yo no soy el lobo sino uno de los perros el señor gregson y el señor lestrade responden de mí siga vd siga qué hizo vd después rance volvió á sentarse pero sin abandonar su expresión de asombro volví á la verja y toqué el pito á la llamada acudieron mercher y dos más no había nadie en la calle en ese momento nadie a lo menos nadie que pudiera servir para nada qué quiere usted decir las facciones del vigilante se dilataron con un gesto expresivo muchos borrachos he visto en mi vida dijo pero nunca he visto uno que hubiera bebido tanto cuando salí á la verja lo encontré recostado contra los barrotes y cantando hasta romperse los pulmones una cosa así como la bandera novelera de colombina o algo por el estilo no podía ni pararse y hubo que ayudarlo para que no se cayera y cómo era ese hombre preguntó sherlock holmes la digresión parecía irritar á john un borracho como hay pocos contestó si no hubiera estado tan tomado habría ido á dar á la estación de policía no se fijó vd en su cara en su traje le interrumpió holmes impacientándose ya lo creo que me fijé puesto que tuve que sostenerlo y mercher me ayudó era un tipo largo cara colorada barba redonda bueno basta y qué fué de él harto teníamos que hacer para ocuparnos del borracho replicó el vigilante en tono resentido después de todo apostaría que al fin y al cabo llegó á su casa sin mucho trabajo cómo estaba vestido con un sombrero obscuro tenía un látigo en la mano un látigo no debió haberlo dejado en alguna parte murmuró mi compañero no vio vd ni oyó algún carruaje por allí no aquí tiene vd estos dos pesos y medio concluyó holmes parándose y poniéndose el sombrero temo mucho rance que no pase vd de donde está en su oficio esa cabeza no le sirve más que de adorno anoche ha podido vd ganarse los galones de sargento ese hombre que ayudó á pararse es el mismo que posee la clave de este misterio el mismo en cuya busca andamos nosotros ahora hoy es tarde para discutir el asunto pero ya sabe vd lo que le he dicho vamos doctor y salimos á tomar el carruaje dejando á nuestro informante incrédulo pero visiblemente apenado pedazo de estúpido exclamó holmes colérico una vez que estuvo dentro del coche pensar en que ha tenido en sus manos una incomparable oportunidad y la ha dejado escapar yo todavía no veo claro ya sé que las señas del hombre corresponden con la idea que vd tiene del autor del crimen pero para qué había de volver éste á la casa después de salir de ella los criminales no proceden así el anillo hombre el anillo eso fue lo que lo hizo volver y en el caso de que no tuviéramos otro medio de apoderarnos de él siempre nos quedaría el anillo yo lo agarraré doctor le apuesto dos contra uno que lo agarraré a vd tengo que darle las gracias por esta oportunidad pues á no ser por vd no habría ido á la casa del crimen y habría dejado escapar el caso más brillante de estudio que jamás se me podía presentar un estudio en sangre por qué no usar un poco de la jerga de mi arte la línea roja del asesinato corre por la descolorida carne de la vida y nuestro deber es descubrirla y aislarla y hacerla pública del principio al fin y ahora á tomar lunch y luego á oir á norman neruda qué ejecución y qué sentimiento tiene cuál es ese trozo de chopin que toca tan brillantemente y aquel perro de presa aficionado á la música se recostó en el asiento del carruaje y se puso á gorjear como un pájaro mientras yo meditaba sobre las diferentes fases del pensamiento humano fin del capítulo cuarto parte primera capítulo quinto de la mancha de sangre de sir arthur conan doyle traducido por arturo costa álvarez esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo quinto el aviso en los diarios nos trae una visita el trabajo y las emociones de la mañana habían sido demasiado fuertes para mi debilitada salud y por la tarde me sentí muy cansado cuando holmes se fue al concierto me recosté en el sofá y procuré dormir un par de horas pero la tentativa fue inútil mi mente estaba en extremo sobreexcitada por tantos acontecimientos y en mi cerebro se aglomeraban las más extrañas fantasías cada vez que cerraba los ojos veía ante mí el cuerpo torcido y rígido del asesinado tan siniestra era la impresión que me había producido aquella cara que me era imposible sentir otra cosa que gratitud hacia aquel que había hecho desaparecer del mundo á su dueño si jamás rostro humano expresó el vicio del tipo más maligno ese fue el de henoch j drever de cleveland pero no por eso dejaba de reconocer que la justicia tenía que cumplirse y que la depravación de la víctima no era circunstancia atenuante á los ojos de la ley mientras más pensaba yo en esto más extraordinaria me parecía la hipótesis de mi compañero de que la muerte había sido producida por el veneno recordaba haberlo visto apartar los labios del cadáver y no dudaba de que algo había visto dentro de la boca que diera nacimiento á esa idea además si no era el veneno qué podía haber causado la muerte de ese hombre desde que el cuerpo no presentaba heridas ni señales de estrangulación pero por otra parte de quién era la sangre que había dejado esa mancha tan grande en el suelo en el cuarto no se notaba el menor vestigio de lucha ni la víctima tenia arma alguna que pudiera haberle servido para herir á su antagonista y yo comprendía que mientras todos estos puntos quedasen sin solucionar ni holmes ni yo podríamos dormir tranquilos por más que su calma y confianza me convencieran de que ya se había formado una teoría que explicaba los hechos uno por uno cuál podría ser esa teoría era cosa con que yo no acertaba todavía holmes volvió á casa muy tarde tan tarde que comprendí que el concierto no era lo único que lo había detenido cuando llegó la comida estaba ya en la mesa ha estado magnífico me dijo ocupando su asiento recuerda usted lo que dice darwin de la música que la facultad de producirla y apreciarla existía en la raza humana mucho antes de que ésta poseyera el don de la palabra por eso tal vez somos todos tan susceptibles de su influencia en el fondo de nuestras almas hay vagas reminiscencias de los remotos siglos en que el mundo estaba en su infancia la idea es bastante atrevida observé yo nuestras ideas deben ser tan atrevidas como la naturaleza es franca siempre que alcancen á interpretar la naturaleza me contestó pero qué ocurre no me parece vd hoy el mismo el asunto de la avenida brixton lo ha trastornado para decir la verdad vd tiene razón después de mi campaña en afganistán debería tener la piel más dura en meiwan he visto á mis camaradas cortados en pedazos pero ni eso me ha hecho perder la presencia de espíritu ya entiendo lo que hay ahora es que el misterio estimula su imaginación donde no hay imaginación el horror no existe ha leído vd los diarios de la tarde no dan cuenta del asunto con bastante extensión pero no mencionan el hecho de que al ser levantado el cadáver cayó al suelo un anillo y me alegro de que sea así por qué mire vd este aviso me contestó esta mañana inmediatamente después que tuvimos conocimiento de lo ocurrido lo envié á todos los diarios de la ciudad me tiró el periódico por encima de la mesa y yo miré la columna que me indicaba era el primer aviso en la columna objetos hallados esta mañana ha sido encontrado un anillo de oro de matrimonio en la avenida brixton en medio de la calle entre la taberna del venado blanco y holland grove dirigirse al dr watson 221 b calle baker esta noche entre ocho y nueve perdóneme vd que haya tomado su nombre me dijo pues si hubiera puesto el mío no habría faltado un detective que calculando mis intenciones quisiera mezclarse en el asunto está muy bien le contesté pero suponiendo que alguien venga yo no tengo el anillo ah sí aquí lo tiene vd me replicó entregándome una sortija de oro este hará sus veces es casi un facsímil y quién supone vd que acudirá atraído por el aviso como el individuo del sobre todo obscuro nuestro rubicundo amigo de los botines cuadrados y si no viene el mismo mandará algún cómplice suyo no le parecerá que corre un peligro muy grande de ninguna manera si mi opinión sobre el asunto es correcta y tengo toda clase de razones para creer que lo es el hombre preferirá afrontar cualquier riesgo a perder el anillo según la manera como yo he reconstruido la escena el anillo se le cayó en un momento en que inclinado sobre el cadáver de drever lo miraba con tanta atención que no se fijó en la pérdida antes de llegar á su casa la notó y en el acto volvió precipitadamente pero ya encontró á la policía en posesión del terreno por culpa exclusivamente suya por su distracción al dejar encendida la vela sorprendido tuvo que fingirse ebrio para desviar las sospechas que podría haber despertado su presencia en la verja ahora póngase usted en su lugar reflexionando sobre lo ocurrido ha de haberle parecido posible que el anillo se le cayera en la calle cuando salió de la casa y que ha hecho entonces buscar ansiosamente los diarios de la tarde con la esperanza de ver si su anillo estaba entre los objetos encontrados han debido encandilarsele los ojos a la vista de mi aviso qué placer tan grande qué razón hay para que tema un lazo la idea de que el hallazgo del anillo tenga relación con el asesinato no cabe en sus previsiones ya verá usted cómo viene seguro que va a venir no pasará una hora sin que lo vea usted aquí y entonces le pregunté puede dejármelo a mi cargo tiene usted algún arma conservo mi revólver de campaña y algunas cápsulas pues límpielo usted y cárguelo nuestro hombre debe estar dispuesto a todo y aunque mi propósito es tomarlo desprevenido lo mejor es que estemos preparados para cualquier emergencia fui a mi dormitorio y seguí su consejo y cuando volví con el revólver al salón el mantel había sido quitado ya y holmes estaba entregado a su ocupación favorita de rascar el violín la cosa toma cuerpo me dijo al verme entrar acabo de recibir la respuesta al telegrama que despaché para américa mi opinión sobre el caso era exacta y esa opinión es le pregunté ansiosamente este violín estaría mejor poniéndole cuerdas nuevas fué su respuesta guárdese usted su revólver en el bolsillo cuando el sujeto venga háblele como si nada supiéramos y déjeme a mí lo demás no vaya usted a alarmarlo mirándolo muy fijamente o haciendo algo por el estilo ya son las ocho dije mirando mi reloj sí y no pasarán muchos minutos antes de que llegue abra usted un poco la puerta así ahora ponga usted la llave por adentro gracias mire usted este librito tan viejo y tan raro que pesqué ayer en una librería ambulante de jure intergentes publicado en latín en lieja en los países bajos el año la cabeza de carlos i estaba todavía firme sobre sus hombros en el momento de salir á luz este pequeño volumen quién es el editor philip de croix quién va á ser en la carátula está escrito ex libris gullielmi white en tinta ya casi borrada supongo que éste era algún abogado pragmatical del siglo xvii su letra tiene cierto aspecto legal oh creo que aquí viene nuestro hombre la campanilla sonó con fuerza en ese momento jerlock holmes se levantó sin hacer ruido y puso su silla en dirección á la puerta oímos los pasos de la criada en el vestíbulo y el chirrido del cerrojo al descorrerlo vive aquí el doctor watson preguntó una voz clara pero dura la respuesta de la criada no llegó hasta nosotros pero la puerta se cerró y alguien comenzó a subir la escalera los pasos de la puerta en la puerta en la puerta en la puerta en la puerta los pasos eran inciertos y pesados y pesados y mi compañero al oírlos no pudo ocultar su sorpresa fueron acercándose los pasos por el corredor y alguien dio un golpecito en la puerta entre dije yo en vez del violento individuo que nosotros esperábamos se deslizó en el cuarto una vieja muy vieja y arrugada parecía como deslumbrada por la luz de la habitación y después de hacernos una cortesía se quedó parada mirándonos con ojos cansados y revolviendo en el bolsillo sus dedos nerviosos y huesudos miré á mi compañero y la expresión de desconsuelo que vi retratada en todas sus facciones era tan grande que apenas pude contener la risa la arpía sacó un diario de la tarde y puso el dedo sobre nuestro aviso esto es lo que me ha hecho venir á molestarlo á usted buen señor dijo haciendo otra cortesía un aro de matrimonio en la avenida brixton es de mi hija sally que se casó hace apenas un año y su marido es camarero en un vapor de la unión y qué diría si al volver á casa la encontrara así su anillo no me atrevo siquiera á pensarlo porque á veces le da por ser muy malo sobre todo cuando bebe va usted a ver mi hija fué anoche al circo con es éste el anillo le pregunté bendito sea dios exclamó la vieja sally va á ser feliz esta noche éste mismo es y cuál es la dirección de usted le pregunté tomando un lápiz calle danca número 13 haunsditch está muy lejos de aquí la avenida brixton no es camino para ir de haunsditch á ningún circo dijo holmes en tono breve la vieja se volvió y clavó en él sus ojitos ribeteados de rojo el señor me ha preguntado mi dirección observó mi hija sally vive en casa amueblada en la plaza mayfield peckham y usted se llama yo me llamo sawyer y el apellido del marido de sally es dennis se llama tom dennis y es un joven vivo y muy limpio también mientras está á bordo y la compañía lo prefiere á todos los otros camareros pero cuando baja á tierra entre las mujeres y el licor tome usted su anillo señora sawyer la interrumpí obedeciendo á un gesto de mi compañero estoy convencido de que pertenece á la hija de usted y tengo gusto de restituirlo á su legítimo dueño la vieja se guardó el aro en el bolsillo y despues de hacer mil protestas de gratitud y bendecirme por mi bondad salió del cuarto y comenzó á bajar las escaleras sherlock holmes se paró de un salto y corrió á su cuarto volviendo al instante envuelto en un largo sobretodo y con una bufanda en el cuello me voy detrás de ella dijo precipitadamente debe ser cómplice del otro y siguiéndola voy á dar con él espéreme usted aquí la puerta de la casa acababa de cerrarse detrás de la vieja cuando ya sherlock holmes estaba abajo de la escalera miré por la ventana y los vi por la acera de enfrente ella andando con débil paso y él siguiéndola á alguna distancia o su teoría es falsa de principio a fin me puse a pensar o en esta excursión va a llegar al corazón mismo del misterio holmes no tenía necesidad de haberme encargado que lo esperase pues mi estado era tal que el sueño no existía para mí hasta saber el resultado de la persecución cuando mi amigo salió detrás de la vieja acababan de dar las nueve y yo no tenía idea de lo que podría tardar en volver pero no me moví de mi sillón y seguí fumando mi pipa y ojeando la vi de bohème de henry merger dieron las diez y las pisadas de la criada me indicaron que ésta iba á acostarse las once y los pasos más graves de la patrona sonaron delante de mi puerta en la misma dirección las doce iban a ser ya cuando oí el ruido de la llave en la cerradura en el mismo instante en que holmes se presentó en el salón le conocí en la cara que no había conseguido su objeto la risa y la pena parecían luchar en su interior hasta que la primera triunfó por fin y mi amigo rompió á reir ruidosamente no les contaría á los de scotland yard lo que me ha pasado ni por todo el oro del mundo exclamó dejándose caer en su sillón me he burlado tanto de ellos que si consiguieran agarrarme una vez nunca acabarían de reírse de mí yo sí puedo reírme de ellos porque sé que siempre á la corta ó á la larga los dejo atrás pero qué hay le pregunté oh no crea usted que voy á ocultarle la historia porque es en contra mía la simpática criatura se había apenas alejado de aquí unos cuantos pasos cuando empezó á dar señales de tener los pies muy doloridos de pronto se detuvo y llamó un coche yo me había arreglado de una manera de ponerme bien cerca de ella para oír bien la dirección pero la precaución fué inútil pues la vieja gritó como para que la oyeran desde la otra acera vamos á la calle duncan hounsditch esto comienza á parecer cierto pensé y cuando la vi entrar en el coche yo me colgué de la puerta trasera de éste un buen detective debe ser experto en este arte seguimos y seguimos sin que el cochero acortara el paso hasta que llegamos á la calle indicada yo salté al suelo un poco antes del número y seguí á pie haciéndome el distraído el carruaje se detuvo el cochero bajó de un salto del pescante abrió la portezuela y nadie salió cuando yo llegué el cochero manoteaba con frenesí delante de su vehículo vacío y soltaba por la boca la más horrorosa colección de maldiciones y suciedades que en mi vida he oído la viejecita no había dejado el menor rastro de su persona y temo que pase algún tiempo de que el automedonte perciba la remuneración de su trabajo pregunté en el número y supe que allí vivía un honrado empapelador llamado kembitch y que nunca habían oído él ni nadie de la casa pronunciar el nombre de sawyer ó denis quiere usted decir exclamé yo asombrado que aquella vieja temblorosa y enclenque pudo tirarse afuera del coche cuando éste iba corriendo sin que usted ni el cochero la vieran váyase la vieja al diablo replicó holmes con cólera usted y yo hemos sido las verdaderas viejas al dejarnos engañar por un farsante la vieja era un hombre y bastante joven y ágil y además un buen actor el disfraz era inimitable cuando vio que yo lo seguía se valió de un medio hábil para burlar mi persecución esto prueba que el sujeto que nosotros buscamos no se encuentra tan aislado como yo me imaginaba pues tiene amigos dispuestos á arriesgar algo por él y ahora doctor siga usted mi consejo váyase á dormir porque está muy cansado de veras que lo estaba así fue que obedecí la orden dejando a holmes sentado delante del fuego varias veces en las altas horas de la noche oí los melancólicos y leves acordes del violín y comprendí que mi amigo seguía cavilando sobre el problema que se había propuesto resolver fin del capítulo quinto primera parte capítulo sexto de la mancha de sangre de sir arthur con andoy traducido por arturo costa álvarez esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo sexto tomás gregson demuestra lo que es capaz de hacer los periódicos del día siguiente estaban llenos del misterio de brixton título que daban al asunto cada uno contenía un largo relato del hecho y algunos le agregaban comentarios leyéndolos encontré algunos pormenores que me eran desconocidos todavía conservo en mi álbum de recortes algunos que tomé ese día voy a condensarlos aquí el daily telegraph decía que rara vez se podría encontrar en la historia del crimen una tragedia que representase fases más extrañas el nombre alemán de la víctima la ausencia de motivos visibles y la siniestra inscripción de la pared indicaban que los criminales eran refugiados políticos y revolucionarios los socialistas tenían muchos afiliados en américa y no cabía duda de que el asesinado había sido castigado como infractor de sus leyes no escritas después de recordar pedantescamente a los femgerichte el agua tofana a los carbonarios a la marquesa de brimvilliers la teoría darwiniana los principios de malthus y los asesinatos de ratcliffe concluía el articulista amonestando al gobierno y recomendándole una vigilancia más estrecha sobre los extranjeros el standard se extendía sobre el hecho de que los más odiosos crímenes e infracciones de la ley ocurrían por lo general durante la administración del partido liberal su origen estaba en la inquietud de ánimo de las masas y en el consiguiente debilitamiento de todo principio de autoridad la víctima era un caballero norteamericano residente en la metrópoli desde algunas semanas antes se había alojado en casa de huéspedes de madame charpentier en torquiterras barrio de chamberbell estaba acompañado por su secretario el señor joseph stangerson ambos se despidieron de la señora charpentier el martes 14 y se dirigieron a la estación houston diciendo que iban a tomar el expreso para liverpool se les había visto juntos en el andén de la estación y después nada se había sabido de ellos hasta el hallazgo del cadáver de drever en una casa vacía de la avenida brixton a algunas millas de la estación de houston cómo fue a dar allí y encontró la muerte eran cuestiones todavía envueltas en el misterio nada se sabía del paradero de stangerson hemos tenido el gusto de saber concluía el articulista que los señores lestrade y gregson de scotland yard tienen a su cargo el asunto y desde ahora estamos seguros de que los dos reputados detectives sabrán en breve arrojar luz sobre este misterio para el daily news era indudable que se trataba de un crimen político el despotismo de los gobiernos del continente y su aversión al liberalismo habían arrojado a nuestras playas a un gran número de personas que podrían haber sido excelentes ciudadanos sin los resentimientos que guardaban por las injusticias de que eran objeto un código de honor muy estricto regía entre esos hombres y cualquier infracción era castigada con la muerte parecía indispensable encontrar al secretario stangerson para que diera datos sobre las costumbres de la víctima un gran paso se había dado en el descubrimiento de la dirección de la casa en que drever había estado viviendo gracias a la perficacia y actividad del señor gregson de scotland yard mi amigo y yo leímos todo esto mientras nos desayunábamos y él se divirtió mucho con la lectura ya le había dicho a vd que gregson y lestrade no dejarían de ser felicitados sucediera lo que sucediera eso depende del giro que tomen los acontecimientos ojo no tenga usted cuidado que ese no es un inconveniente si el hombre cae caerá a consecuencia de sus pesquisas y si no cae será a despecho de sus pesquisas hagan lo que hagan no les faltarán admiradores eso es otro bebé toujours et plus haut qu'il y admire qué diablos es eso exclamé oyendo el ruido de numerosas pisadas en el vestíbulo y en la escalera acompañado de claras expresiones del disgusto que experimentaba la patrona de la casa es la división de la fuerza de detectives perteneciente a la calle baker me contestó con gravedad mi compañero y en ese mismo instante se precipitaban en el cuarto media docena de pilluelos de los más sucios y harapientos que jamás habían visto mis ojos atención gritó holmes en breve tono y los seis inmundos billetes se alinearon y quedaron inmóviles como estatuas wiggins debe venir solo en adelante a dar parte de lo ocurrido y ustedes se quedarán en la calle han encontrado wiggins no señor nada contestó uno de los seis difícilmente lo esperaba sigan buscando hasta que encuentren aquí tienen su salario y a cada uno le dio veinte centavos ahora largo de aquí y tráiganse la próxima vez un informe mejor les hizo un ademán con la mano y los seis se echaron escaleras abajo como seis ratas sus atipladas voces se alejaban por las calles un momento después mejores servicios puede prestar uno de esos pequeños mendigos que media docena de agentes de policía observó holmes la simple vista de alguien que tenga trazas de funcionario sella los labios de la gente mientras que los muchachos van para todas partes y lo oyen todo y cada uno de estos es fino como una aguja lo único que necesitan es organización los está usted utilizando para el asunto de brixton sí hay un punto que deseo aclarar y esto es solo cuestión de tiempo hola vamos a oír alguna nueva historia con sus ribetes de venganza allí viene grexon por la calle con la bondad escrita en cada una de sus facciones seguro que viene acá sí ya se paró aquí está tocaron violentamente la campanilla y el rubio detective subía un momento después los escalones de tres en tres y hacía irrupción en la sala querido amigo exclamó sacudiendo la mano de holmes que no participó del entusiasmo felicíteme usted he puesto el asunto tan en claro como el día desde el principio hasta el fin me pareció que una sombra de ansiedad nublaba por un segundo el expresivo rostro de mi compañero quiere usted decir que ha encontrado la verdadera pista le preguntó la verdadera pista no señor tenemos ya al hombre bajo llave y cerrojo y cómo se llama arturo charpentier subteniente en la marina de su majestad exclamó pomposamente grexon restregándose las abultadas manos e inflando el pecho Sherlock Holmes soltó un suspiro de alivio y sonrió siéntese usted y pruebe uno de estos cigarros dijo mucho deseamos mi compañero y yo saber cómo ha conseguido usted tanto toma usted un poco de whisky con agua con mucho gusto contestó el detective la tremenda actividad que he tenido que desplegar desde ayer me ha aniquilado actividad mental sabe usted más que corporal usted se dará cuenta de esto señor Sherlock Holmes porque ambos somos trabajadores con el cerebro usted me honra demasiado dijo holmes gravemente cuéntenos usted la manera como ha llegado a tan satisfactorio resultado el detective se sentó en el sillón y chupó con placer su cigarro de improviso en el paroxismo del gozo se dio una palmada en el muslo lo divertido exclamó es que ese tonto del estrey que se cree muy vivo se ha lanzado detrás de una pista falsa está empeñado en perseguir al secretario stangerson que tiene tanto que ver en el crimen como un niño que no ha nacido todavía en este momento ya debe haberle echado el guante esta idea era tan grata para grexon que casi dio lugar a que la risa le ahogara y como dio usted con la clave ah voy a decírselo a usted por supuesto doctor watson que esto quedará estrictamente entre nosotros la primera dificultad con que teníamos que luchar era la manera de procurarse los antecedentes del muerto en américa algunas personas habrían esperado la respuesta a sus avisos en los diarios o a que alguien se presentase espontáneamente a dar informes pero esa no es la manera de trabajar de tobias grexon recuerda usted el sombrero que estaba al lado del cadáver sí dijo holmes fabricante john underwood e hijos 129 avenida camberwell grexon lo miró con inquietud no tenía idea de que usted se hubiera fijado en la dirección contestó ha estado usted en la sombrerería no exclamó grexon con alegría no hay que desperdiciar jamás una sola oportunidad por pequeña que ésta sea nada es pequeño para un gran cerebro observó sentenciosamente holmes bueno fui a ver a underwood y le pregunté si había vendido un sombrero de tal tamaño y de tales señas y después de consultar sus libros me dijo que sí lo había enviado al señor drever residente en la casa de huéspedes de charpentier en torquay terras de esa manera obtuve la dirección hábil muy hábil murmuró sherlock holmes enseguida me fui a ver a madame charpentier contestó el detective estaba muy pálida y desconsolada la acompañaba su hija una muchacha de belleza poco común que tenía enrojecidos los ojos cuando yo le dirigí la palabra los labios le temblaban nada de eso se me escapó en el instante comencé a sentir el olor de la rata usted sabe señor holmes lo que se siente cuando se encuentra el rastro una especie de sacudimiento nervioso han sabido vds algo de la misteriosa muerte de un caballero que estuvo alojado aquí el señor enoj jay drever de cleveland les pregunté la madre afirmó con un movimiento de cabeza parecía imposibilitada de hablar la hija rompió a llorar yo me convencí más y más de que aquella gente sabía algo del asunto a qué hora salió el señor drever de aquí para la estación seguí preguntando a las ocho contestó poniéndose la mano en la garganta como para dominar su agitación su secretario el señor stangerson nos dijo que había dos trenes uno a las nueve quince y otro a las once y que iban a tomar el primero y desde ese momento no los ha vuelto usted a ver un terrible cambio se produjo en el rostro de la señora al hacer yo esta nueva pregunta se puso lívida y pasaron varios segundos antes de que pudiera pronunciar la palabra sí que fue emitida en tono ahogado y nada natural siguió un corto silencio al cabo del cual habló la hija con voz clara y tranquila nada bueno puede resultar de la mentira madre seamos francas con el señor sí nosotras hemos visto al señor drever después dios te perdone gimió madame charpentier alzando las manos y dejándose caer en una silla acabas de asesinar a tu hermano si arturo estuviera aquí habría dicho la verdad antes que nosotras contestó con firmeza la joven ahora lo mejor es que me lo digan ustedes todo repuse yo no hay peor que las medias revelaciones y además ustedes no saben hasta qué punto estoy yo al corriente de lo ocurrido caiga esto sobre tu cabeza alicia exclamó la madre y luego volviéndose hacia mí voy a decirle a usted la verdad completa señor no se imagine usted que la agitación que me causa la suerte de mi hijo provenga del temor que pueda abrigar de que esté comprometido en un crimen tan horrible mi hijo es inocente señor pero sin embargo temo que aparezca sospechoso a los ojos de usted y de los demás bien sé yo que es imposible que mi hijo sea criminal su carácter su profesión sus antecedentes le impedirían cometer un delito la mejor defensa que puede usted hacer de él es referirme exactamente los hechos le contesté de que usted diga solo la verdad depende todo y si su hijo es inocente tanto mejor alicia conviene que nos deje solos dijo la señora y su hija se retiró ahora señor le diré a usted con franqueza que yo no tenía la menor intención de confesar nada pero mi hija me ha obligado a hablar y una vez decidida a romper el silencio no omitiré el menor detalle es lo que conviene a usted le dije el señor Drever ha vivido aquí cerca de tres semanas vino del continente donde había estado viajando con su secretario el señor Stangerson los baúles tenían pegada una etiqueta Copenhague que me hizo comprender que esa ciudad fue la última en que se detuvieron al venir a Londres Stangerson es un caballero serio y de costumbres moderadas pero siento mucho decir que su patrón era otra cosa vicioso y brutal en sus maneras desde la noche de su llegada se embriagó hasta más no poder era imposible verlo en su razón después de mediodía a las criadas las trataba con una libertad y grosería repugnantes y lo peor fue que pronto asumió la misma actitud hacia mi hija más de una vez le habló en términos que felizmente su inocencia le impedía entender una vez la tomó en sus brazos y la besó y por este abuso lo recombinó su mismo secretario pero ¿por qué soportaba usted eso? le pregunté supongo que usted tenía el derecho de deshacerse de sus inquilinos en cualquier momento la señora Charpentier se ruborizó al oír mi pregunta ojalá me hubiera decidido a despedirlo el mismo día que entró en esta casa me contestó pero la atención era muy grande me pagaban cinco pesos cada uno setenta pesos a la semana ahora en la estación muerta soy viuda y la entrada de mi hijo en la marina me ha costado mucho me daba pena perder ese dinero y hacía lo posible por evitarlo sin embargo llegó el momento en que no pude menos que notificar a Drever que se marchaba esta fue la causa de su partida ¿cómo? cuando lo vi alejarse en el coche se me quitó un peso de encima del corazón mi hijo está ahora con licencia y vive en casa pero no había querido decirle lo que pasaba porque su carácter es muy violento y quiere mucho a su hermana cuando hube cerrado la puerta detrás de ellos me pareció despertar de una pesadilla pero ay todavía no había pasado una hora cuando tocaba la campanilla y me anunciaron que el señor Drever había vuelto estaba más ebrio que nunca entró a la fuerza en el cuarto donde nos encontrábamos mi hija y yo y dijo algo incoherente respecto a su llegada tarde a la estación en seguida dirigió la palabra a Alicia y sin preocuparse de mi presencia le propuso que se fuera con él usted tiene edad para hacer lo que quiera le dijo y no hay ley que pueda impedírselo tengo dinero de sobra no le haga usted caso a esta vieja y véngase conmigo ahora mismo vivirá usted como una princesa la pobre Alicia se asustó tanto que se levantó y quiso correr pero él la tomó por un brazo y trató de sacarla de la habitación yo comencé a gritar y el ruido atrajo a mi hijo Arturo lo que pasó entonces no lo sé pues estaba demasiado asustada para alzar la cabeza oí voces interjecciones y el ruido de una lucha cuerpo a cuerpo cuando me decidí por fin a mirar vi a Arturo parado en la puerta riéndose y con un bastón en la mano no creo que este sujeto venga a molestarnos otra vez dijo pero voy a seguirlo para ver lo que hace tomó su sombrero y salió a la calle a la mañana siguiente leíamos la noticia de la misteriosa muerte del señor Drever este relato salió de la boca de la señora Charpentier entre muchos sollozos y pausas a veces hablaba en voz tan baja que me era difícil oír sus palabras yo iba tomando apuntes taquigráficamente de lo que decía para que no hubiera lugar a error el asunto es en extremo interesante dijo sherlock holmes y al mismo tiempo postezó y después cuando la señora Charpentier cesó de hablar continuó el detective comprendí que la cuestión entera dependía de un solo punto y mirando a la señora de cierta manera que siempre me ha producido buen resultado al interrogar a una mujer le pregunté a qué hora había regresado su hijo a la casa no sé me contestó no sabe usted no porque tiene una llave de la puerta para que no haya necesidad de esperarlo usted se acostó antes de que llegara sí a qué hora se acostó usted como a las once de manera que su hijo estuvo fuera por lo menos dos horas sí tal vez cuatro o cinco sí y qué hizo durante ese tiempo no lo sé me contestó la señora poniéndose densamente pálida por supuesto que después no me quedaba más que una cosa que hacer averiguar dónde podría encontrar al teniente Charpentier tomé dos hombres de la policía fui y lo arresté cuando le toqué en el hombro y le notifiqué que debía seguir con nosotros sin resistencia me contestó frío como el bronce supongo que ustedes me arrestan por la muerte de ese bandido de Drever nosotros no le habíamos mencionado el asunto de modo que su alusión era lo más sospechosa muy sospechosa dijo Holmes todavía llevaba el grueso bastón que tenía cuando salió detrás de Drever era un grueso garrote de modo que ¿cuál es la teoría de usted? pues mi teoría es que Charpentier siguió a Drever hasta la avenida de Brixton y allí tuvieron un nuevo altercado en el curso del cual Drever recibió un garrotazo probablemente en la boca del estómago que lo mató sin dejar señales como llovía tanto no había por allí nadie que presenciara la escena y Charpentier arrastró el cadáver hasta la casa vacía en cuanto a la vela la sangre la inscripción de la pared y el anillo pueden ser otras tantas argucias para poner a la policía sobre una pista falsa muy bien confirmó Holmes en tono alentador la verdad es Gregson que usted progresa todavía podemos hacer de usted algo útil me precio de haber manejado el asunto con bastante inteligencia contestó con orgullo el detective y prosiguió su relato el joven ha declarado que después de haber seguido a Drever durante un rato este se fijó en él y entonces tomó un carruaje de regreso a su casa se encontró con un camarada de a bordo y estuvieron paseándose juntos le preguntamos dónde vivía ese camarada y no supo decirnoslo en mi opinión todos los pormenores de mi pesquisa se ajustan bien lo que me divierte es pensar en Lestrade que corre tras de un rastro falso lo que llegue a sacar pero por Cristo aquí está él mismo era efectivamente Lestrade que mientras Gregson hablaba había subido la escalera y en ese instante se presentaba en la puerta desde la primera mirada vimos que la seguridad y aplomo inseparables de su persona habían desaparecido en su rostro se leía la turbación y sus ropas habitualmente irreprochables estaban en desorden el objeto de su visita era sin duda consultar a solas a Sherlock Holmes pues la presencia de su colega parecía contrariarlo se quedó parado en el centro de la habitación dando vueltas nerviosamente a su sombrero y sin saber qué hacer es el caso más extraordinario dijo por fin el asunto más incomprensible le parece a usted gritó Gregson en triunfo yo sabía ya que llegaría usted a esa conclusión ha encontrado usted al secretario Stangerson el secretario Joseph Stangerson respondió Lestrade con grave acento ha sido asesinado esta mañana más o menos a las 6 en el hotel Holiday de la mancha de sangre de Sir Arthur Conan Doyle Luz en la obscuridad la noticia que Lestrade nos daba era tan asombrosa e inesperada que los tres nos sentimos aterrados Gregson saltó de su sillón y volteó la copa con el resto del whisky con agua yo miré silenciosamente a Sherlock Holmes tenía los labios apretados y los ojos casi ocultos bajo las arrugadas cejas también Stangerson murmuró el asunto se complica ya estaba harto complicado gruñó Lestrade sentándose pero me parece que he caído en una especie de consejo de guerra está usted seguro de lo que nos dice balbuceó Gregson vengo directamente del lugar del crimen contestó Lestrade yo he sido el primero en descubrir lo ocurrido Gregson nos contaba su opinión sobre el asunto observó Holmes tiene usted inconveniente en decirnos lo que ha visto y ha hecho ninguno ninguno contestó Lestrade confieso que yo era de opinión de que Stangerson estaba complicado en la muerte de Drever y este nuevo descubrimiento me ha probado el completo engaño que padecía dominado por esa creencia me puse a averiguar lo que había sido del secretario en la estación Euston los habían visto a los dos juntos como a las ocho y media de la noche del y a las dos de la mañana aparecía el cadáver de Drever en la avenida Brixton la cuestión era pues saber lo que Stangerson había hecho desde las ocho y media hasta las dos y a dónde había ido por último a dar telegrafié a Liverpool sus señas encargué ese vigilar los vapores que salían para América en seguida fui recorriendo todos los hoteles y casas de huéspedes cercanas a Yudhton mi idea era que al separarse Drever y su compañero por cualquier causa el segundo debía naturalmente haber tomado alojamiento por esa noche en los alrededores para poder estar temprano en la estación más probable era que se dieran cita en algún lugar observó Holmes y así fue toda la noche la pasé en averiguaciones y sin resultado alguno esta mañana volví desde muy temprano a mi tarea y a las 8 llegaba al hotel Halliday en la calle Little George a mi pregunta de si el señor Stangerson estaba alojado allí me contestaron en el acto afirmativamente usted es sin duda el caballero que el señor Stangerson espera me dijeron hace dos días que está esperando a un señor y dónde está en este momento pregunté arriba está en cama anoche advirtió que lo despertasen a las 9 era indudable que mi repentina aparición en el cuarto lo iba a impresionar fuertemente y a obligarle a decir algo que lo denunciase el criado se ofreció a enseñarme la puerta del cuarto que estaba en el segundo piso al fin de un estrecho corredor llegamos arriba el sirviente me designó la puerta y ya iba a bajar otra vez cuando vi algo que me hizo estremecer a pesar de mis 20 años de servicios en la policía por debajo de la puerta salía un delgado chorro de sangre que había atravesado el ancho del corredor e ido a formar una pequeña laguna al pie de la otra pared di un grito y al oírlo acudió el criado al ver la sangre le faltó poco para desmayarse la puerta estaba cerrada por adentro pero los dos le apoyamos el hombro y la cerradura se dio la ventana del cuarto estaba abierta y delante de ella yacía en desorden el cadáver de un hombre vestido con traje de dormir estaba muerto bien muerto e indudablemente desde hacía varias horas pues los miembros se hallaban rígidos y fríos lo volvimos para verle la cara y el sirviente reconoció en el acto al mismo caballero que había tomado el cuarto con el nombre de Joseph Stangerson la muerte había sido producida por una profunda herida hecha con un cuchillo en el costado izquierdo y que llegaba hasta el corazón y qué creen ustedes que había encima del muerto el presentimiento de algo horroroso me crispó los nervios aún antes de que Sherlock Holmes pudiera contestar la palabra rach escrita con sangre dijo éste exactamente afirmó el estruy con voz ahogada y todos permanecieron en silencio durante algunos momentos los actos del desconocido asesino tenían algo de metódico e incomprensible que hacía más horripilantes sus crímenes jamás en el campo de batalla sentí el pavor que me acometió en ese instante hay una persona que ha visto al criminal continuó Lestrade un lechero que entraba en el hotel vio al pasar por un callejón que conduce a la parte posterior del edificio que una escala ordinariamente echada contra el suelo en aquel sitio había sido levantada y apoyada en una ventana del segundo piso y que ésta estaba abierta de par en par cuando ya había pasado volvió la cabeza y vio que un hombre bajaba por la escalera su calma e indiferencia hicieron que el lechero lo tomara por un carpintero o albañil que arreglaba algo lo único que se le ocurrió al lechero fue que la hora era demasiado temprana para trabajar la impresión que le ha quedado es que el hombre era alto tenía la cara muy colorada y llevaba un largo gabán de color oscuro después de cometer el asesinato debió permanecer algún rato en la habitación pues en la hofaina encontramos el agua enrojecida en que se había lavado las manos y en las sábanas las señales que había dejado al limpiar el cuchillo al oir las señas del asesino miré a holmes tan acordes estaban con las que él había calculado pero su cara no expresaba en ese momento ni orgullo ni satisfacción encontró usted algo en el cuarto algo que pudiera indicar quién es el asesino preguntó nada en el bolsillo de Stangerson estaba el portamonedas de Drever pero parece que esto era habitual pues él siempre pagaba los gastos había cuatrocientos pesos nada había sido tocado y cualesquiera que sean los móviles de estos dos extraordinarios crímenes se puede asegurar que el robo no es uno de ellos el único papel que encontramos en los bolsillos de la víctima fue un telegrama fechado en Cleveland hace como un mes y que decía J. H. está en Europa el telegrama no tenía firma y nada más encontró usted preguntó de nuevo nada de importancia sobre la cama había una novela que Stangerson leyó probablemente hasta que se durmió y en una silla al lado de la cama estaba la pipa que había fumado después de acostarse en la mesa había un vaso de agua y en el antepecho de la ventana una cajita de las que venden con pomadas en las boticas dentro de ella había dos píldoras Sherlock Holmes saltó de su silla con una exclamación de gozo ¡El último eslabón! gritó entusiasmado ¡Ya está completa mi teoría! Los dos detectives lo miraron asombrados Ahora tengo en mis manos dijo con acento confiado todos los hilos de esta enredada madeja todavía me faltan naturalmente algunos detalles pero estoy tan cierto de que conozco todos los hechos desde el momento en que Drever se separó de Stangerson en la estación hasta el descubrimiento del cadáver de este último como si los hubiera visto con mis ojos y voy a darles a ustedes una prueba de que no me engaño ¿Podría usted conseguir estas píldoras? Aquí las tengo contestó Lestrade sacando del bolsillo una cajita blanca recogí esta carta el portamonedas y el telegrama con el objeto de llevarlos a la estación de policía pero es una casualidad que hubiera traído las píldoras junto con el dinero y el documento pues no les doy importancia ninguna démelas usted dijo holmes doctor volviéndose hacia mí estas píldoras son conocidas nada tenían detales eran pequeñas redondas de color gris perla casi transparentes a la luz por su ligereza y transparencia me figuro que son solubles en el agua observé ha acertado usted contestó holmes y ahora quiere usted hacerme el favor de ir abajo y traerme a ese pobre diablo de perrito que está enfermo desde hace tanto tiempo y que la patrona pedía a usted ayer mismo que lo despachase al otro mundo bajé la escalera tomé el perro en mis brazos y lo subí al cuarto la respiración dificultosa y la apagada mirada del animalito indicaban que su fin no estaba lejano no podía ser menos pues en su blanco hocico se leía que el término medio ordinario de la existencia canina había pasado ya puse el perro sobre la alfombra y volví a sentarme ahora voy a cortar en dos una de estas píldoras dijo Holmes y sacando su cortaplumas ejecutó lo que decía pongamos una mitad en la caja pues puede servirnos más tarde y la otra echemosla en este vaso con una cucharadita de agua vean ustedes que nuestro amigo el doctor tenía razón la píldora se disuelve con rapidez eso será muy interesante respondió lestrade en el tono ofendido de alguien que cree que se burlan de él pero yo no veo qué puede tener que ver todo esto con la muerte del señor stangerson paciencia amigo paciencia a su tiempo notará usted que tiene que ver y mucho ahora voy a poner un poco de leche para que la bebida sea agradable y para que el perro la trague sin perder tiempo diciendo esto vertió el contenido del vaso en un platillo y puso éste delante del perro que lo tomó apresuradamente y hasta la última gota la seguridad que manifestaba jerlock holmes nos habia convencido á los tres todos permanecimos en silencio observando atentamente el animal y esperando que la bebida le produjera un efecto rápido pero no fue así el perro seguia echado en la alfombra muy encogido respirando con mucho trabajo pero ni mejor ni peor que antes holmes había sacado su reloj y a medida que los minutos pasaban sin ningún resultado en su rostro iba apareciendo una creciente expresión de pesar y desencanto apretaba los labios repicaba con los dedos sobre la mesa y presentaba todos los síntomas de la mayor impaciencia su emoción era tan grande que yo no pude menos que participar de su pena mientras que los dos detectives sonreían burlonamente contentísimos del fracaso de mi compañero no puede ser una coincidencia exclamó por fin levantándose violentamente y poniéndose á pasear de extremo á extremo del cuarto es imposible que no se trate mas que de una mera coincidencia las mismas píldoras que yo sospechaba habian causado la muerte de aparecen ahora en la de stangerson y sin embargo no matan qué puede significar esto yo no admito que la cadena entera de mis razonamientos resulte falsa imposible pero este inmundo perro no se muere ah ya sé ya sé y dando un verdadero alarido de gozo se precipitó sobre la cajita cortó la otra píldora en dos disolvió una de las mitades puso la leche y presentó la bebida al perro el animal parecía apenas haber tocado con la lengua el brebaje cuando todos sus miembros se sacudieron en violenta convulsión y en seguida se quedó tan inerte y rígido como si hubiera sido herido por el rayo sherlock holmes respiró con fuerza y se enjugó el sudor de la frente debía haber tenido más fe dijo ya estoy en edad de saber que cuando un hecho parece contrario a una larga serie de deducciones el tropiezo prueba invariablemente que ese hecho es susceptible de otra interpretación de las dos píldoras que había en la caja la una contenía un mortal veneno y la otra era enteramente inofensiva yo debí haberlo pensado desde antes de ver la caja esto me pareció tan fuera de razón que difícil me fué convencerme de que holmes estaba en su cabal juicio pero el cadáver del perro estaba allí para probar que la conjetura era exacta y entonces me pareció que las nubes iban disipándose en mi mente y comencé a tener una ligera y vaga percepción de la verdad todo esto les parece a ustedes extraño continuó holmes porque desde el principio se les escapó la importancia del único indicio de valor que se ofrecía a su vista yo tuve la suerte de fijarme en él y todo lo que ha ocurrido desde entonces ha servido para confirmar mi original suposición y naturalmente sus consecuencias lógicas de ahí que aquello que a ustedes los ha confundido y les ha hecho ver más y más obscuro el asunto venía a aclararlo para mí y a dar fuerza a mis conclusiones es un error confundir lo extraño con el misterio el crimen más común es con frecuencia el más misterioso porque no presenta aspectos nuevos o especiales de que puedan sacarse conclusiones este asesinato habría sido infinitamente más difícil de investigar si el cadáver hubiera sido encontrado en medio de la calle sin las circunstancias sensacionales y excitantes que lo hacen tan notable estas extrañas circunstancias lejos de hacer más difícil el caso tienen en realidad la cualidad de facilitar su estudio el señor gregson que había escuchado el discurso con gran impaciencia no pudo seguir conteniéndose mire usted señor sherlock holmes repuso nosotros no tenemos inconveniente en reconocer la inteligencia de usted y que usted procede según sus propios métodos pero así y todo lo que ahora necesitamos es algo más que prédicas y meras teorías se trata de aprehender a un hombre yo le he dicho a usted lo que pensaba y parece que me equivocaba pues el joven charpentier no ha podido participar en el segundo crimen lestrade corría detrás de stangerson y también parece haberse equivocado usted ha echado sus redes por aquí y por allí y demuestra saber más que nosotros dos pero ha llegado el momento de que nos creamos con derecho para preguntarle hasta qué punto está impuesto usted de la verdad podría usted darnos el nombre del asesino y yo no puedo dejar de decir que gregson tiene razón señor observó lestrade uno y otro hemos tratado de descubrir la verdad uno y otro hemos fracasado desde mi llegada aquí le he oído a usted más de una vez decir que ya tenía todas las pruebas necesarias para el caso no es posible que usted quiera ocultárnoslas por más tiempo cualquier retardo en arrestar al asesino observé yo puede darle tiempo a que cometa otra atrocidad instado así por todos parecía irresoluto seguía paseándose de un extremo a otro del cuarto con la cabeza caída sobre el pecho y el entrecejo arrugado como de costumbre cuando estaba entregado a la meditación no no habrá ningún nuevo asesinato dijo por fin deteniéndose bruscamente y mirándonos a los tres pueden ustedes desechar ese temor me han preguntado ustedes si conozco el nombre del asesino sí lo conozco pero el simple hecho de conocerlo es insignificante comparado con el poder de capturarlo cosa que espero realizar muy pronto tengo confianza absoluta en llegar hasta el fin por medio de mis propios métodos pero el asunto es de los más delicados porque tenemos que habernoslas con un individuo resuelto a todo y muy hábil que cuenta además con la ayuda de otro tan inteligente como él como ya lo he experimentado yo mismo mientras este hombre no tenga idea de que alguno sabe lo ocurrido hay probabilidades de aprehenderlo pero en el momento que concibiera la menor sospecha cambiaría de nombre y en un instante desaparecería entre los cuatro millones de habitantes de esta gran ciudad sin que esto signifique lastimar los sentimientos de ninguno de ustedes tengo derecho a decir que considero a ese par de individuos capaces de vencer con su astucia al cuerpo de policía entero y por eso no he solicitado la ayuda de ustedes si fracaso natural es que incurra en los reproches que merece esta omisión pero también para esto estoy preparado les prometo a ustedes comunicarles todo en el momento en que pueda hacerlo sin comprometer mi combinación gregson y de strait parecían todo menos que satisfechos de esta promesa y tampoco podían estarlo a la despreciativa alusión de holmes a la policía el primero se había ruborizado hasta la raíz de sus rubicundos cabellos y los ojos del otro chispeaban de curiosidad y resentimiento pero antes de que ninguno de los dos tuviera tiempo de hablar oímos un golpe en la puerta y el orador de la banda de billetes el joven wiggins introdujo en el cuarto su insignificante y poco decente persona con permiso señor dijo tocándose la gorra el collero está abajo bien buen muchacho le dijo holmes con cariño por qué no usan esta marca en la scotland yard continuó sacando de un cajón de la mesa un par de esposas vean qué bien funcionan los resortes se ajustan instantáneamente las antiguas son bastante buenas murmuró le strait con tal de que encontremos al hombre para ponérselas muy bien muy bien dijo holmes sonriéndose ese cochero podría perfectamente ayudarme a cerrar mis baúles dígale usted que suba wiggins mi sorpresa fué grande al oírle hablar de baúles pues no me había dicho que iba á emprender un viaje había en el cuarto un pequeño portamantas que holmes sacó de su sitio y se puso á arreglarlo ocupadísimo estaba en esto cuando el cochero apareció en la puerta venga usted á ayudarme á ajustar esta hebilla cochero le dijo holmes poniendo la rodilla sobre el bulto y sin siquiera volver la cabeza el hombre avanzó con paso tarde y algo desconfiado se inclinó para prestar la ayuda que se le pedía y en el mismo instante oímos un rápido chasquido un choque de metal y jerloch holmes se puso en pie de un salto señores exclamó y los ojos le echaban chispas les presento al señor jefferson hope el asesino de enoj f drever y joseph stangerson todo eso ocurrió en un momento y con tanta rapidez que yo no tuve siquiera tiempo de fijarme en los detalles conservo si el recuerdo vívido de la triunfante expresión de holmes y del tono estridente de su voz así como recuerdo la cara iracunda y feroz con que el cochero miró las relucientes esposas que parecían haberle aprisionado las muñecas como por obra de magia durante uno o dos segundos podría haberse nos tomado por un grupo de estatuas pero el preso se desprendió de las manos de holmes lanzando un rugido inarticulado y se precipitó hacia la ventana vidrios y maderas volaron en pedazos pero antes de que el cuerpo del fugitivo hubiera pasado enteramente al otro lado gregson lestrade y holmes saltaron sobre él como otros tantos perros de presa y lo arrastraron hacia el medio del cuarto donde comenzó entonces una terrible lucha era tan vigoroso el hombre y estaba tan enfurecido que a todos cuatro nos echaba lejos a cada rato de un golpe o de una sacudida parecía atacado de epilepsia tan grande era su fuerza convulsiva la cara y las manos se habían destrozado al pasar por los vidrios pero la pérdida de sangre no disminuía su resistencia sólo cuando lestrade consiguió agarrarlo del cuello de la camisa y casi estrangularlo pareció convencerse de que estaba luchando en vano pero hasta que le atamos los pies con tanta solidez como las manos no nos sentimos completamente seguros su mismo coche que está abajo dijo sherlock holmes va a servirnos para llevarlo a scotland yard y ahora caballeros continuó sonriéndose amablemente ya hemos llegado al fin de nuestro pequeño misterio pueden preguntarme ustedes todo lo que gusten pues ya no tengo motivo para negarme a contestarles fin del capítulo séptimo